Carlos Urzúa Macías anunció su renuncia como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al argumentar discrepancias en materia económica y la imposición de funcionarios sin conocimiento en la materia. El presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Arturo Herrera como nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público luego de aceptar la renuncia de Carlos Urzúa Macías. El país cuenta con finanzas públicas y privadas sanas, en tanto el sistema financiero en general y el sistema bancario en particular tiene altos niveles de capitalización, destacó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera Gutiérrez. La Fiscalía General de la República confirmó la detención del abogado Juan Collado por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En 2018, Reporteros Sin Fronteras publicó el informe Acoso en Línea a Periodistas cuando los trolls arremeten contra la prensa. Según el documento, los mayores blancos son los periodistas de investigación y las mujeres periodistas. Elementos inconformes que se mantienen en el centro de mando de la Policía Federal demandaron que se les incorpore a la mesa de diálogo en la que se discute el futuro de los agentes que no quieren incorporarse a la Guardia Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el conflicto con algunos integrantes de la Policía Federal inconformes por su transferencia a la Guardia Nacional se resolvió y no se despedirá a nadie de la corporación. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, afirmó poseer información privilegiada sobre altos funcionarios del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.